Hola y bienvenidos al canal de AppleFans, soy Gerard y hoy te presento el review de la webcam IK.com Bienvenidos a este review de la webcam IK.com Lo que hoy quiero ver contigo es por un lado la calidad del sonido, porque tiene micrófonos incorporados Y por otro lado la calidad de imagen, obviamente, porque es lo que ves y así lo comparo con la webcam externa Y con la del MacBook Pro de 2019 interna Lo que primero te quiero enseñar es que ahora mismo estoy hablando a través de este micrófono Que es un Blue Yeti, es un micrófono ya de alta gama Muchos youtubers que lo están utilizando y cuesta más de 100 euros La webcam IK.com solamente cuesta unos 50 euros Así ya tenemos una diferencia en el precio Y este tiene para mí una muy buena calidad que ya tengo comprobado Pero ahora quiero que tú conozcas también la calidad de sonido que tendrías de la webcam IK.com Y es este Ya tengo conectado el micrófono de la webcam IK.com Y puedes escuchar la gran diferencia que hay entre este micrófono Y entre los micrófonos que tiene a la izquierda y a la derecha de su objetivo Es un sonido no tan cálido, no tan claro Pero decide tú mismo si este sonido te puede valer Para tus videoconferencias, para tus live streams o lo que tú necesites Pero si quieres algo de calidad Yo creo que es mejor que apostes por un micrófono Un poco más de calidad porque el sonido vale mucho en YouTube Y en otros canales donde tú puedes necesitar una webcam así Hago otra vez una comparación rápida Este es el micrófono integrado de IK.com Este es el sonido de este micrófono del Yeti Este es del IK.com Y este es el sonido del Yeti Así que decide tú cuál te gusta más Y si te merece la pena, gasta un poco más Vale, una vez que hemos visto la calidad de sonido Ahora quiero comparar la calidad de imagen de esta cámara Full HD 1920x1080 Con la webcam o cámara interna del MacBook Pro de 2019 Que es solamente una cámara de 700p Esto sería la imagen como sale del MacBook Pro Ya ves que es otro formato Y que es un perfil de color pues mucho más cálido Más anaranjado Y está bien Pero por mi gusto tengo que decir que me gusta casi más La imagen de la propia webcam IK.com ¡Hey! Suscríbete ahora a mi canal Sí que podemos apreciar que tenemos mucho más contraste Y el autofocus, acabas de ver que tiene autofocus, ¿no? Mira ¿Quieres o no? Bueno, la cámara tiene autofocus Que a veces funciona mejor, a veces peor Pero en general Está bien Eso por ejemplo No tendría el MacBook Pro El MacBook Pro es fijo Y ya está Pero por la apertura que tiene Pues siempre estás nítido No se tiene que ajustar Pero lo que tienes aquí es el contraste Que es bastante alto Entonces parece la imagen de calidad un poco rara Aunque sí que tenemos 1080p O sea que tenemos más píxeles Tenemos un mejor formato Que nos va a servir para muchas cosas Grabaciones de vídeo Y etc. Esta imagen de la webcam interna del MacBook Pro Como he dicho, no está mal Se puede usar para live streams Y para videollamadas Pero si comparamos Yo casi me quedaría con esta imagen También los blancos Como ves que son mucho más blancos Y no tan grises Como los tienes aquí No, aquí Fíjate Ya Y también ves que el formato Aquí estoy muy amplio Que tengo todo mi fondo Y aquí estoy Hecho un recorte Un zoom Aunque mis pelos Aquí los puedes ver mejor Y aquí casi no los ves Porque el contraste está en alto Bueno Tienes que decidir tú Cuál de las dos te gusta más Pero si necesites un Full HD Que no tienes en el MacBook Y te gusta más este perfil Yo te recomiendo plenamente La cámara webcam de Icacom Que lo tienes por 50 euros en Amazon Y por favor si la quieres comprar Hazlo con el enlace que te dejo abajo en la descripción Así apoyas al canal Y con eso acabo la comparación Y review de esta webcam Y vamos al outro ¡Gracias! Si después de este review Aún te han quedado dudas Si te lo quieres comprar en Amazon o no Esta webcam Pónmelo en el comentario Y te contestaré cualquier pregunta que tengas Si te ha gustado el vídeo Dale al like Y suscríbete al canal Así tienes muchos más vídeos así En tu inbox Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.